escuchen esto vamos a hablar de unos datos bien curiosos de varias celebridades sobre los trabajos que tenían antes de llegar a la fama guau escucha esto mi querida citlali mira empezamos vamos a arrancar con la con la primera eva longoria baja bueno al éxito que hoy en día tiene es difícil ver que en sus inicios ella trabajó como cajera y camarera en wendy guau qué interesante ahora escuché y hoy nada más nada menos es copropietaria del famoso restaurante beso que está ubicada en halibut guau yo iba a comer ahí a ese restaurante y riquísimo que otro dato señor productor vamos la segunda de sofía vergara que también es raro o difícil a esta altura imaginarla fuera de un grabación ajá pero saben que ella logró grabarse de odontóloga odontóloga dentista guau claro que ajá que más también el cantante vicente fernández el cantante no siempre fue un ícono de la música ranchera también tuvo que forjar su camino para llegar a la fama antes de lo 21 a alguien que hizo que hizo había trabajado como lavaplatos cajero bolero y pintor de casas guau lavaplatos y bolero también fue bolero vicente fernández guau qué interesante qué datos tan importantes que más también juan gabriel por acá dice que uno de los artistas que no tuvo una vida fácil a los 13 años encontró un trabajo de vendedor de productos de hoja latería que él mismo manufacturaba y un año después volvió con su madre y comenzó a vender burritos de harina y escuchen este dato guau qué padre y él fue o sea ingresó a una iglesia donde hacía la limpieza y fue en ese lugar donde él aprendió a cantar guau en la iglesia aprendió a cantar guau queremos escuchar la voz del pueblo que dice nuestro quinto conductor de estos datos tan importante que más señor productor bueno por ahí Jennifer lópez antes de ser lo que ya saben que es una hermosa mujer e inteligente trabajó como secretaria en un buffet de abogados guau qué interesante entonces sabe de leyes jay lo con razón ha ganado muchas demandas que más bueno y por acá brad pitt wow brad pitt con una licenciatura brad pitt el amigo de pie rojas ajá que es amigo de pie rojas sí claro claro todos los días vamos a tomar café aquí en verbel y gil adelante bueno con una licenciatura en periodismo se mudó a los ángeles para probar suerte pero en el lapso de encontrar una oportunidad fue repartidor de refrigeradores chofer de limusinas de bailarines exóticos y hasta botarga del pollo loco no guau que brad pitt wow que interesante que más y bueno y por último william levy que desde miami hasta a cuba fue a los 14 años él en algún tiempo trabajó como alba nil junto a su hijo y fue el técnico de aire acondicionado guau mi querida citlali tú por ejemplo tu opinión de todos estos datos y si nos pudieras compartir qué hacías tú o cuáles han sido estos trabajos antes de que seas empresaria periodista y presentadora de televisión me encantó tanto ver todas estas personas yo creo que para que todos vean que se empieza por un lugar este puede sencillo y que mientras vayas luchando y vayas trabajando puedes alcanzar tus metas yo recuerdo que empecé en el entretenimiento muy joven pero al mismo tiempo a los 14 y malos a los 16 años yo cuidaba niños con tal de que me dieran este pues me pagaran y yo poder es comprar mis cositas porque siempre me ha gustado ser yo la que puede comprarme a mí o a mis familiares entonces te digo empecé ahí un tiempo también no 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 tuve mucho tiempo de poder tener un trabajo regular se puede decir porque a los 18 años entré en una división y mucho más antes de eso yo ya estaba haciendo los eventos que conduzco eventos en los ángeles entonces te digo tuve un pequeño tiempo de estar cuidando y eran eran hijos de una amiga nada más que se iba a trabajar y me decía te los encargo aquí un ratito y te doy algo a cambio por que me los veas y con mucho gusto yo lo hacía pero eso fue tal te digo tal vez a los 15 16 años y ha sido mi único trabajo regular que pude tener pero la verdad es de que es bonito el poder ganarse su propio dinero de esa manera y después seguir tus sueños y poder llegar a estar como ellos estos artistas del día de hoy como yo como ustedes y saber que estamos haciendo lo que tanto nos gusta pero que tenemos un comienzo bastante noble así es que lindo y todo nuestro quinto conductor pues escriban nos aquí y platiquen los que hacían ustedes antes y que hacen ahora mi querido pierre que hacías tú antes de ser miriam de ser conductor de televisión y qué te parece estos famosos como por ejemplo vicente fernández fue lava platos y brad pitt yo nunca me hubiese imaginado que brad pitt hubiera sido botarga de un pollo y de un restaurant mexicano es que claramente miren yo por ejemplo yo desde desde chiquito desde que tengo uso de razón la verdad yo desde los 13 años empecé a trabajar yo empecé a trabajar en lo que es este pues ayudando a diferentes gentes en la fruta o sea en un mercado allí en españa y desde ahí pues no saben no ganándose unos centavos yo me acuerdo yo siempre he sido muy voluntarios en ese sentido y ya después me fui entregando hasta los 15 años que entregué ya lo que es la monta en españa todavía estaba el servicio militar mi familia siempre por parte de mi abuela quisieron que yo me entregara a seguir la línea no o sea de decir este pues todos estaban en el militar y pues querían que yo también fuera y a los 18 me tuve que entregar este oficialmente como policía que eso nadie sabe pero claramente yo tengo mi placa como tal pero aquí en estado sino pues no me sirve pero yo aparte de esto he tenido que trabajar descargando contenedores haciendo o sea no me he quedado nunca atrás siempre he dicho que tú para llegar a una meta y aparte no es la primera vez en la cual he estado envuelto en el mundo del espectáculo porque en españa también estado en un programa que es que aquí se llama enamorándonos pero en españa se llama mujeres hombres y viceversa por mucho tiempo también estuve allí dentro entonces han sido muchos procesos en el cual yo viendo este tipo de artista la verdad es cierto o sea uno tiene que comenzar desde abajo pasar los peores momentos de las peores tormentas para poder llegar al éxito entonces y seguimos trabajando para llegar al éxito porque la verdad uno piensa de que esto es como que ojo porque ahorita ya te ves en la tele desde chiquito ya naciste en la culadora eso es mentira no tiene límites mi querido pierre el éxito no tiene límites pues miren chicos yo les comparto yo empecé como empecé a empecé aquí en los ángeles california lavando platos también la ve toilets la ve baños barribaños recogía las oficinas de la basura que siempre tenía dos trabajos yo fui siempre hablaba platos pero yo dije yo no me voy a quedar de lava platos yo voy a ser cocinero me fui de cocinero dije yo no voy a ser cocinero yo voy a ser mesero y me fui de mesero después no voy a ser mesero toda la vida yo voy a estar en la televisión y me fui a la televisión y aquí seguimos echándole muchísimas ganas pero todos todos empezamos desde abajo desde algo y la verdad muchas felicidades para todos esos artistas que importante dato la verdad yo no conocía ningún dato de ninguno de ellos que habían hecho todo lo que hacían así que quinto conductor escriban ustedes que hacían antes y nos encantaría leerlos